Yo, Jengo Flow, Baby Diamond, mami, no nos engañemos man, guarde, tu sabes papi Es que aunque nos amamos es inútil, nos hacemos sufrir Es algo inevitable que tu te alejes de vivir Es que aunque nos amamos es inútil, nos hacemos sufrir Es algo inevitable que tu te alejes de mi A demostrar tu sabes que yo siempre te he amado Lo que no me explico mami es porque me buscas en vano A lo mejor no he sido bueno pero tampoco soy malo Y tengo todo el derecho porque soy un cero Y a dejar de pensar en las cosas negativas Ya nada te anima y los misterios te dominan Si quieres dejarme solo dale, vete y camina Que cuando te des cuenta solo quedará en la ruina Es un amor verdadero, mami, me desespero Pero si quieres irte, yo no amarro fuego Dale coge vuelo y olvídate los recuerdos No quiero que me llames, se acabó tu tiempo Es que aunque nos amamos es inútil, nos hacemos sufrir Es algo inevitable que tu te alejes de mi Y es que aunque nos amamos es inútil, nos hacemos sufrir Es algo inevitable que tu te alejes de mi Aunque no sea juntos, debemos continuar No lo alarguemos más, busca tu felicidad No pienses que la vida ahora llega a su final Es un acto suicida, volverlo a intentar Quisiera poder pensar que eso no es verdad Pero que pena decirte que es la dura realidad Y es que aunque nos amamos es inútil, nos hacemos sufrir Es algo inevitable que tu te alejes de mi Y es que aunque nos amamos es inútil, nos hacemos sufrir Es algo inevitable que tu te alejes de mi Mi cama te extraña, mis sentimientos se dañan Esperando a que tu vengas, la esperanza se me empaña Pero te dejaste llevar por la cizaña Y por más que tu frontees, tu sabes que me extraña Tienes con mis sentimientos y ¡Suscríbete!